Aquí estamos en la puerta de uno de los principales hoteles de resistencia. Cuando termine de dar la vuelta esta caravana, que ahora está totalmente detenida, con mucha gente, mirá, mirá, la bandera de la Unión Cívica Radical, cánticos, saltos, muchísima gente. Vos lo decías, mirá, ahí lo tengo a Nadinev, que está por subir a la camioneta. No sé si tenés tiempo, mirá, lo llamo. A ver, lo llamo. Luis, Luis, vení. Vení, mirá, lo voy a llamar rápido. Estoy en vivo a través de la Nación Más. Dame una impresión de nuevo para José del Río y toda la Nación Más que están viendo de este triunfo, este batacazo que dio Leandro. Bueno, inmensa emoción y punto de inflexión en el Chaco y en la Argentina. La Argentina cambia, la Argentina cambia con responsabilidad. Es el tiempo de Leandro en el Chaco y es el tiempo de Patricia Bullrich a partir del 22 de octubre. Gracias, Luis. Bueno, se suma a la caravana Luis Naidenoff. Perdón la desproligidad. José, estamos en vivo. Muchísimos dirigentes políticos, muchísima gente. Algarabía, felicidad. Chaco, con él, casi 93% de las mesas escrutadas, José, tiene un 62% de los votos que ha ganado Leandro Esdero. Pejor dicho, vamos a corregir la cifra, perdón. Ahí viene otra caravana más. Bueno, muchísima gente. Vamos a estar con las cifras, pero te diría casi el 100% de las mesas. Capitanich reconociendo la derrota. Esto es Chaco ahora, esto es Chaco en vivo. Chaco, corte de calle, algarabía, bocinazos, caravanas. Es un batacazo. Se da un batacazo en Chaco. Cambia de color político después de 16 años de hegemonía del peronismo. José. Rodríguez Hebra, que está acá para que nos cuente también cuál es su análisis. Y seguimos con vos ahí desde el territorio, desde la calle, desde el lugar de los hechos. Martín, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un triunfo impactante porque no se esperaba que ganara en primera vuelta. Ninguno de los estudios previos decían que iba a ganar en primera vuelta. En definitiva, lo que ocurrió fue que se mantuvo la correlación de votos de las PASO y Esdero logró lo que ni en Juntos por el Cambio creían posible, que era sumar todo el voto de los que habían obtenido los dos candidatos en la PASO y añadir con el voto nuevo ese estirón que le faltaba para llegar al 46% que le deja la gobernación en sus manos al radicalismo después de 20 años de gobiernos peronistas con Capitanich como figura central. En minutos va a estar también con nosotros Hugo Alconadamón, que nos va a contar también cómo los grandes casos de investigación o los grandes casos modifican la historia del rumbo político, el rumbo de la economía, del rumbo de lo que estamos viviendo. Martín, y otra de las cuestiones es, hoy a la tarde, te debe haber pasado también, hablando con varios funcionarios del gobierno nacional, decían, nos fue muy bien, inclusive algunos chicaneaban a Patricia Bullrich por haber aterrizado en Chaco diciendo, encima fue Patricia Bullrich la que se va a tener que agarrar. ¿Lo sorprendió? Lo sorprendió. Chaco era una de las provincias, además que curiosamente el gobierno decía, este gobernador, Capitanich, no jugó bien. ¿Por qué? Porque Massa sacó en la PASO más votos que los que había sacado en su PASO Capitanich. O sea, era una de las provincias donde ganó Massa, una de las muy pocas, y donde decían, ahí estamos firmes y sólidos, y eso puede hacer que Capitanich, creciendo, se lleve la provincia y consiga retenerla ahora o en un balotaje. Este resultado es un baldazo de agua fría para el gobierno y para Massa en particular. Reciente mostrábamos el tuit del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, ahora te comparto el del expresidente Mauricio Macri. Esto es lo que ponía, dice, Chaco, orgulloso del mensaje de cambio que dieron con fuerza y convicción los chaqueños hoy, empieza una nueva etapa y una nueva oportunidad para la provincia. Felicitaciones al gobernador electo Leandro Esdero, y confío que con Patricia vamos a llegar el cambio a todo el país. No sé si ya tuiteó o no el candidato del Frente Libertario, Javier Milei, si tuiteó, por favor compartámoslo, pero recién Carolina Píparo, que es su candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, celebraba también el cambio de lo que supone un régimen, como lo tituló, a lo que pasaba por allí en Chaco. Jan Libares, contanos un poco más de lo que está viviendo en la calle, lo que está sintiendo en esa ciudad que está viviendo hoy una noche que no esperaba y en términos políticos en un año en el que se conmemoran 40 años de democracia. Contanos, Jan. Recién lo decías vos, lo decía Martín, mirá el clima de fiesta, han cortado la calle, bombos, redoblantes, Chaco no duerme, Chaco ha cambiado, no importa el calor, José, tenemos una térmica de 32 grados, sigue la caravana, continúan los festejos, gente arriba de los autos, pasa calles, pancartas, volantes, globos, todo, todo es una fiesta aquí en Chaco, estamos esperando, reitero, por Leandro Esdero, por Patricia Urrich, así está la puerta del hotel, uno de los más céntricos y principales de resistencia, donde vamos a poder hablar a solas con ellos. Bueno, es una fiesta, José, Chaco cambia de color político y obviamente en instantes vamos a hablar de nuevo con los protagonistas, ya los hemos tenido, pero vamos a tratar de hablar con ellos más tranquilos, en exclusiva, aquí en un rato nada más. Bueno, es muy interesante, Jan, lo que contás, tenemos otra prestigiosísima colega que está aquí acompañándonos, Mónica Gutiérrez, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Qué sentís vos? Una noche de sorpresas, ¿no? Sí, y más allá del signo político, lo que supone esto, ¿no? Bueno, por lo pronto supone que hay un electorado que está atento a las cosas que les van pasando y que toma decisiones de voto en relación a su propia vida, que eso me parece lo que tenemos que empezar a pensar en orden a las generales, ¿no? Que hay que tomar una decisión de voto que tenga que ver, no con la bronca, no con esto, sino con lo que queremos para adelante y lo que queremos para adelante lo podemos inferir de lo que nos están diciendo los candidatos que van a competir y en tal caso los periodistas tenemos que un poco ir ordenando la información que vamos recibiendo de esos candidatos para imaginar un perfil de país con cada uno de ellos, y me refiero a Patricia Bullrich, me refiero a Massa y me refiero desde ya a mi ley, porque estas son las opciones para las generales. Sí, hay un punto ahí, voy a saludar a Diana Fernández Moreno, que está aquí. Diana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Diana. Diana, perdón. Diana, economista de profesión y economista que en un contexto así, si uno mira a Chaco, ¿qué supone Chaco como economía? Bueno, yo soy economista y además soy la segunda candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich, y lo que veo es una provincia que quiere cambiar, y me parece que esta es una oportunidad enorme que tenemos los argentinos y además de los chaqueños para cambiar, porque vamos a tener una líder como Patricia Bullrich que va a poder hacer los cambios que la sociedad necesita, porque va a tener, además de su convicción y su liderazgo, va a tener esta musculatura, tanto en las provincias como en el Congreso. Pero digo, 6 de cada 10 personas dependen en Chaco del sector público, hay una cuestión de pobreza extrema, y sin embargo, aún así, y te llevo a tu sombrero de economista puntualmente, aún así, se ha dado un resultado electoral adverso para un oficialismo. ¿Esto supone algo que esté vinculado con la economía? Con la economía y con lo que uno va proyectando de su futuro. A ver, vos podés tener un empleo, pero si la plata no te alcanza, vos podés tener un empleo, pero si tus hijos no tienen un futuro y no pueden proyectar el día de mañana porque la inflación, porque no hay un futuro, no hay una seguridad. O sea, eso no lo podés cambiar, aunque tengas el empleo público. Entonces, lo que necesitamos es un ordenamiento general del país, de la economía, de la educación, de la seguridad. Voy a ir a Mónica. Mónica. No, estaba pensando mientras escuchaba esto, que la gente ha hecho un voto en libertad, y cuando digo en libertad, digo sin la presión del miedo de perder el empleo público, si es que tiene un empleo público, el vale, el bono, el plan, lo que sea. Y eso debe tener que ver, pienso yo, además de todo lo que ha pasado en Chaco, caso Cecilia y todo lo demás, creo que también tiene que ver que ya con el plan, con el bono, con lo que te den de más, con la tarjeta alimentar, con el empleo público, ya no vivís, sos pobre, sos definitivamente pobre, porque lo que está fallando es el esquema macro de la economía, que te den lo que te den, en unos pocos días eso se evapora. Ahora lo tenemos a más, así como Papá Noel repartiendo cosas, un Papá Noel adelantado a la Navidad repartiendo todo lo que encuentra. Lo que está dando se evapora en unos días, en unos pocos días. José Luis Esparto, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué significa esto? Digo, vos venís siguiendo y has hablado varias veces, ¿no?, de lo que es Jorge Capitanich como gobernador, pero sobre todo de esa economía que es la economía de Chaco y las personas que sufrieron muchísimo en Chaco. Contanos un poco. Bueno, en primer lugar, muy feliz por el triunfo en el Chaco. Cambiemos y sigue así, marcha rumbo a tener probablemente más de la mitad de las provincias argentinas, por lo tanto es un gran triunfo, un gran triunfo que nos llena de ganas para seguir trabajando con todo como estamos trabajando dentro de Juntos por el Cambio, con Patricia Burrich como la punta de lanza de esta movida de hacer lo que hay que hacer con las ideas bien claras y con el músculo político que se requiere para ello, ¿no? Porque acá no hay solución mágica. Para hacer las cosas que Argentina necesita, para que Argentina funcione bien para los argentinos se necesitan las ideas claras y el músculo político y tener gobernadores, legisladores, diputados, senadores, intendentes, concejales es clave, 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 clave para llevar adelante los grandes cambios que hay que hacer en Argentina y me alegro muchísimo por los chaqueños de sacarse encima esa piraña que era Capitanich y su feudo para el progreso de los chaqueños. Me parece bárbaro, bárbaro, bárbaro. Mirá, ese es un punto, José Luis, desde tu espacio político, pero Martín, también hay que tener en cuenta que lo local últimamente no replica con lo nacional, ¿no? No, y de hecho uno de los datos a tener en cuenta es que Capitanich venía cayendo desde mucho antes de estas elecciones y de mucho antes del agravamiento de la crisis económica nacional. Capitanich había ido muy mal en el 21. Era un gobernador muy deteriorado ante su propio electorado que venía cayendo y que, aunque desde aquí veíamos que esos feudos a veces son tan difíciles de derrumbar, que parecía tan difícil, tan improbable un triunfo de los candidatos de Juntos por el Cambio, evidentemente con mirada local los chaqueños lo han sacado del gobierno y sin embargo cuando se votó la PASO Nacional, ahí ganó Unión por la Patria, ¿no? Por eso también pongo un signo de interrogación de qué es lo que puede pasar cuando se voten las generales en todo el país y también en el Chaco. Creo que se está repitiendo mucho el voto y es un dato a tener en cuenta, tal como pasó en Santa Fe, está pasando ahora en el Chaco, de una elección a otra elección cuando son los mismos los candidatos los que están sobre la mesa. Y es algo para tener en cuenta, no sea cosa que nos encontremos con que no está habiendo el trasvase de votos del que se está hablando y estemos ante un escenario de tremenda paridad para la primera vuelta y absolutamente incierto. Bueno, de ahí se entiende, perdón Mónica, de ahí se entiende un poco la emoción, no sé si la han visto a Patricia Bullrich, que tenía lágrimas en los ojos, estaba como viviendo esto, casi como una especie de revancha. Ahí está cuando está el triunfo que se produjo en la provincia y el gobernador electo también habló y dio su punto de vista. Recién escuchábamos lo que decía Jorge Capitanich cuando admitió la derrota y cuando hablaba que él nunca ha intimidado a un periodista, hay que buscar archivo, pero miremos lo que decía Cero. Y esta noche quiero agradecer, porque es una noche de agradecimiento, un gracias enorme a todos los chaqueños. A todos los chaqueños que nos abrieron sus puertas, que nos abrieron su corazón, que escuchamos sus dolores, pero que también emprendimos juntos la posibilidad de construir este sueño para reparar la provincia. En instantes, vamos a saludarlo a Hugo, pero Mónica, querías decir algo. No, estaba pensando, porque estuve escuchando atentamente el pequeño discurso que dio Capitanich para aceptar que ella está fuera de la posibilidad de ser gobernador, aceptar su propia derrota. Y él hace como un repaso de su propia gestión, pero al revés, dice, esto no fue un feudo, yo nunca atenté contra la libertad de expresión, yo hice muchísimo, es más, tengo todavía cosas por inaugurar. Hace como una presentación de lo que fue su gobierno y después termina victimizándose por las cosas que dice, que dijeron de él después del caso Cecilia. Es muy impresionante porque él describe lo que lo llevó a esta situación, pero en el sentido inverso. Es un punto ahí, ¿eh? Hugo Alconadamón, buenas noches, ¿cómo anda usted? Buenas noches, José, un gusto. Un minuto, vamos a ir a un mano a mano, pero quería preguntarte, digo, estamos llegando a los 40 años de democracia, se están dando grandes cambios, hay varias luces también, ¿no?, a ciertos nubarrones respecto de la Constitución, la institucionalidad, bueno, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, pues, este es un año de incertidumbres, donde creo yo que desde el retorno de la democracia va a ser la contienda electoral más pareja y justamente más incierta hoy por hoy. Hay tres figuras que pueden llegar al balotage, cualquiera de las tres puede quedar fuera del balotage, y entonces en ese tipo de contiendas es donde pequeños detalles pueden generar un dolor de cabeza. Un ejemplo, José, los debates presidenciales, habitualmente los debates presidenciales tienden a consolidar las ideas previas que los votantes tienen sobre sus candidatos. Yo voy a votar a tal, y confirman en el debate que lo harán. En este tipo de contienda, donde está tan cerrado, es tan incierto, por ejemplo, un error cometido el 1 o el 8 de octubre, puede dejar afuera a cualquiera. Bueno, en un ratito vamos a hablar de esto y los casos de investigación también que están marcando la agenda. Pero, José Luis, las encuestas, y vuelvo sobre esto, y los que nos miran todos los domingos dicen, José, otra vez con las encuestas. La verdad es que muestran un número, generan ciertas expectativas, y cuando vas al resultado, y esto les hablo concretamente de lo que pasó en Chaco, creo, Martín, corregime si me equivoco, ¿no hubo una encuesta que diera ganador en primera vuelta de Esdero? Hubo seis encuestas que se conocieron, y todas hablaban de Balotage. Algunas le daban arriba, incluso a Capitanich, sobre Esdero, con ventaja para lo que podría ser después de ese Balotage, no ocurrió. ¿Y qué hacemos con eso? No, yo sobre encuestas no te voy a hablar, no tengo mucha idea de encuestas políticas. Yo te digo, la sensación que tengo, yo estoy recorriendo bastante con Patricia el país, y te diría, veo un fortalecimiento muy importante del espacio de Juntos por el Cambio, me parece que la gente, a medida que se acerca el 22 de octubre, va a tener claro que para poder gobernar este país con todas las reformas que tiene que hacer, se requiere mucho músculo, además de días claras. Y me parece que va a quedar cada vez más claro que de un lado tenés este populismo miserable que te propone Massa, que es como una especie de mago ensamblado en la salada, que pestañea y te saca una medida, no te da tiempo ni para ir al baño, todo el día está inventando algo, o cada hora está inventando algo, y de otro lado tenés este populismo de fantasía que te propone la libertad avanza, que no sabés lo que es, quieren dolarizar sin dólares, después no tenés claro si para ellos la inflación es un fenómeno monetario o no, porque ahora parece ser que van a votar, y meto en el tema de lo que se va a debatir a lo mejor el martes en Diputados, un paquete impositivo absolutamente irresponsable de parte de Massa. Yo creo que la gente al final va a tener claro que entre los dos populismos, el del miserable de Massa, el de fantasía y la libertad avanza, va a ir por el realismo absoluto de los pies sobre la tierra, de lo que hay que hacer en Argentina, que se requiere ideas claras, y el liberalismo serio en serio está dentro de Juntos por el Cambio, se le garantiza claridad de ideas, y el músculo político habitual de Juntos por el Cambio. Me parece que la gente sin duda va a ir por ahí, y vamos a ganar la elección del 22 de octubre. Vamos a ver lo que decía el gobernador electo, y le voy a preguntar a Dayana al respecto. Mirá, tiene que ver con las declaraciones concretas, ¿no?, después de la elección, y vamos a hacerte un ping-pong de lo que dijeron ellos, también de lo que dijo Patricia Bullrich. Pero en este caso, lo que dice Zeró, está vinculado con una realidad que tampoco él esperaba, que era la primera vuelta a ganar, en primera vuelta, en un contexto donde recién nos contaba Yali Ibares que hay hasta un clima festivo en las calles, porque es como un cambio de régimen, hablando, esta tarde la llamamos a la mamá de Cecilia, que nos decía, bueno, espero que haya una elección libre, una elección que tenga que ver con lo que ella posteó en Instagram en los últimos días, que es que los votantes de Chaco, y esto es importante, Mónica, que no voten, decía ella, con el bolsillo, lo posteó en su Instagram, alguien que según nos cuenta la producción, hoy va a ver una película como para bajar cierto nivel de estrés. Es lo que yo te decía, la situación económica del país es la que es, todo el mundo está empobrecido, muy especialmente aquel que tiene un trabajo en blanco, que vive como pobre, trabajando todo el día, y entonces creo que a la hora de ir a poner el voto, hay que pensar más allá de eso, en el país en el que nos imaginamos viviendo el próximo año, el otro, el otro, el otro, porque, a ver, cuando entran en el poder ciertos esquemas populistas, después es muy difícil que se vayan, porque tienen todas las herramientas, el que llega al poder tiene todas las herramientas para seguir aferrándose al poder, reteniendo el poder, las peores herramientas. Ya estamos viendo, insisto, lo que está haciendo ahora el Ministro de Economía, que está regalando la plata, que es de todos. Entonces, me parece que hay que pensar en esta urgencia de lo que nos está pasando con el día a día de la economía, pero en un contexto también de valores, de proyectos de país que queremos para adelante, de perspectivas ciertas para los próximos 4, 8, 12 años. Bueno, contemos y busquemos, Fabi, los tapes de hoy de Capitanich, ¿no? Sobre todo el que habló del periodismo. Martín, recordemos un poco el contexto. Él dice en esto que mostramos hace un ratito que nunca intimidó a un periodista, que nunca afectó a un periodista. Él, cuando fue jefe de gabinete, actuó distinto, pero compartámoslo. Creo que ya merezco que me respeten, porque soy un ciudadano que ha respetado a todos, un demócrata. Aquí se gobernó en democracia, con respeto a las instituciones, con libertades, con todo. Esto no es un feudo, es una institución republicana que verdaderamente lo que hemos propiciado es libertad, libertad de expresión. Los medios de comunicación de la provincia lo pueden atestiguar, porque jamás cercené la libertad de ningún periodista, jamás amenacé a un periodista. Martín, ¿cómo fue esa historia? Vos que la tenés, pero bien clara. A ver, cuando alguien tiene que aclarar tanto que es un demócrata, que respeta la libertad de prensa, que no es un feudo el espacio que él gobierna, puede generar algún tipo de duda. La gestión de Jorge Capitanich, cuando fue jefe de gabinete nacional, no es recordada como una de las más amables con el periodismo, tiene ese hecho mítico de esa conferencia de prensa, él daba conferencias de prensa todas las mañanas, ¿se acuerdan? Y bueno, fue... Siguiendo un modelo Carlos Menem, ¿no? ¿Te acordás? Las mañanas, distinto el contexto. Sí, claro, Corach lo hacía en la puerta de su casa, él lo hacía en la casa de gobierno, y usaba esas conferencias de prensa para bajar un poco la línea que en ese momento primaba en el gobierno nacional, que tenía un tono de confrontación muy fuerte con el periodismo, y es recordado ese momento en el que él rompe, para intentar desmentir una información del diario Clarín, lo rompe delante de las cámaras, que fue un gesto repudiado de manera internacional. En el Chaco, su gestión con la prensa es de una tensión permanente, ha tratado de tener en un puño a la prensa de la provincia, no es una provincia en la que no haya prensa independiente, hay medios que han logrado romper esa presión y esa tensión con la que Capitanich plantea su relación con los medios, pero no sería un ejemplo de un adalid de la libertad de expresión, precisamente. Diana, en medidas, mostremos en una placa las medidas económicas que hay y que anunció en este caso Sergio Massa, que tiene que ver con cuestiones que están pasando hoy por hoy, congelamiento de tarifas, de luz, de gas, de agua, el bono para empleados públicos, el aumento del aguache, el proyecto de eliminación del impuesto a las ganancias. ¿Esto qué es? Esto es la campaña más cara que tenemos los argentinos, es casi un punto del PBI para financiarle la campaña a Massa, o sea, es una irresponsabilidad enorme. Y además, o sea, tenés este plan que es plata, o sea, yo le digo migajitas para hoy, porque en realidad se te consume, claro, en las manos, porque es eso que genera más inflación. Tenés un compromiso con el Fondo Monetario Internacional del déficit, que aunque no sea con el fondo, es un compromiso que tenés que tener con los argentinos, porque si vos tenés déficit fiscal, lo financiás con emisión monetaria, que es más inflación. Con lo cual, esta es la campaña más cara de la historia, por un puntito más o no sé cuánto que pueda llegar a sacar de las elecciones, comprometiendo el futuro de todos los argentinos. Y esto quiere decir claramente que ni piensa en la posibilidad de ser presidente, porque nadie le pregunta, bueno, ¿cómo lo vas a financiar? O sea, esto es sumamente irresponsable. Cualquier cosa que envíe el Congreso, tiene que enviarla con un respectivo reducción del gasto y que diga cómo se va a financiar. Si no, es terrible. Déjame agregar algo al respecto a lo que decía Dayana, o lo complemento a lo que decía Dayana. Lo que está haciendo Massa es la cosa más rancia que hay de la política. Si antes el populismo y lo rancio en una campaña era proponer aumento de gasto público, el Papá Noel del gasto público, ahora es al revés. Vengan las bajas de impuestos, vengan las bajas de impuestos. ¿Y qué quiere? ¿Quién financia el agujero fiscal que cada una de estas medidas tiene? ¿Qué se cree? Es más inflación. Por eso es rancio y es una estafa electoral esto, porque la plata que le dan a la gente a través de una baja de impuestos, dado que no tiene como contrapartida reducir ministerio, cortar la intermediación con los planes sociales, o sea, pagar el costo político de reducir impuestos, se lo van a cobrar con otro impuesto, el que es el impuesto inflacionario, es reemplazar un impuesto con otro impuesto muchísimo más injusto. Como un placebo de corto plazo. Con algo más me parece, porque para muchos, por lo menos hasta la irrupción de este Miley pospaso, Massa era como el candidato también promercado. Y muchos lo estaban viendo como el que iba a terminar de alguna manera, en algún momento con el kirchnerismo. Está haciendo kirchnerismo explícito, populismo a la enésima potencia. Esto es lo que está haciendo Massa. Seguramente porque quiere tranquilizar a parte de su eventual votante, pero de aquí al momento de las elecciones se evaporó el beneficio. Totalmente. Esto es lo que está pasando ahora en la caravana. Ya vengo aquí con la mesa, pero es lo que está pasando en la caravana allí de Chaco, lo que está ocurriendo en este contexto. Y lo que estamos viendo es básicamente un clima festivo, un poco de sorpresa, con una movida política muy particular, que es la de esta noche. Y en minutos mostremos también lo que ha dicho Patricia Bullrich, concretamente, respecto de esta elección. Timado Google con Adamón. Buenas noches, comando a usted. Buenas noches, comando a usted.